Hola, soy Alejandro Alcides Torres Huamán, maestro de una institución educativa unidocente del distrito de Guajana, ámbito del BRAE, ubicado en la provincia de Chincheros en la región a Curímaco. Les doy la más cordial bienvenida a este quinto foro denominado la gestión de evidencias y la autoevaluación para la mejora de los aprendizajes. En primera instancia, quiero expresar mi más profundo reconocimiento a todas las maestras y maestros de nuestro querido Perú, quienes desde el rol que les toca desempeñar, están doblegando esfuerzos para hacer que los estudiantes no dejen de aprender pese a las situaciones tan difíciles que nos está tocando vivir en la actualidad. En segundo lugar, comparto y hago mía la preocupación de todos los maestros por hacer que los estudiantes sigan aprendiendo desde casa, con tantas limitaciones de conectividad, la falta de apoyo por parte de quienes los rodean, en fin, entre tantas dificultades que son para nosotros los maestros como un nudo en la garganta. He ahí la necesidad de que todos los maestros estemos más unidos que nunca y que a través de diferentes espacios como los virtuales, al que por cierto no estábamos acostumbrados, pero al que progresivamente estamos dominando, podamos compartir nuestras experiencias o lo que venimos haciendo desde las aulas en bien del logro del aprendizaje pertinente y de calidad que cada uno de nuestros estudiantes merece. Este quinto foro nos abre la posibilidad de reflexionar sobre el recojo de las evidencias de nuestros estudiantes durante la implementación de la educación a distancia, en función a las competencias y desempeños del Currículo Nacional de la Educación Básica, la retroalimentación permanente, la transformación de la evaluación de un modo presencial a una educación a distancia, la autonomía y el pensamiento crítico en los estudiantes para el logro de las competencias en contextos de pandemia, entre otros. Por más pequeño o sencillo que parezca, todos tenemos algo que está dando resultados en esta educación a distancia. Por ejemplo, respecto a esta temática de la gestión de evidencias y la autoevaluación para la mejora de los aprendizajes, un aspecto que comparto con ustedes es el uso de las LaptopXO como un portafolio digital para mis estudiantes, el cual surge a raíz de nuestro gran anhelo de contribuir de mejor manera con la estrategia Aprendo en Casa. Debido a que los estudiantes no cuentan con aparatos tecnológicos que los ayuden a realizar los retos o las actividades que se plantean en las diferentes sesiones de la estrategia Aprendo en Casa, ya sea en los programas televisivos o radiales, así como el registro de algunas evidencias digitales como fotografías y videos, ni mucho menos un medio por el que puedan compartir información. Y considerando el buen dominio que tienen mis estudiantes y sus padres de familia en las XO, en esta época de aislamiento social, las niñas y niños convirtieron estas actividades que tiene la LaptopXO en un gran portafolio digital, en el que vienen creando y organizando actividades personales y grupales, así como el procesamiento de la información escrita, hablada, numérica y gráfica, con fotos y videos que graban y guardan en el dispositivo para consultarla en cualquier momento, así como el uso de distintas redes mayas para comunicarse y compartir sus trabajos sin necesidad de internet. De la misma manera, a través de la actividad grupo y vecindario, pueden compartir sus trabajos y realizar diferentes procesos de auto y coevaluación. Maestra, maestro, pensemos siempre que esta coyuntura nos abre la posibilidad de compartir nuestras experiencias, aprendizajes y conocimientos. Comparte en este foro tu experiencia y deleítanos con lo que vienes haciendo por hacer del Perú una mejor escuela. Gracias.